Buenas noches, hay una buena chambulana, los madrinos, uno que acompaña, carita, saludos, saludos. ¿Las escuchan o no escuchan la ploma, compañeros? Cheque, tu mona, la bimbo, en va, cheque, tu mona, la bimbo, en va, la quinceanera, la quinceanera, bravo, bravo. ¡El avance para la quinceanera, que se oiga! Vamos a cantarles los presionales mañanitos, un gran mejor de las palmas. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo hasta el mar! ¡Venimos todos con gusto, en la cena, feliz y tarde! ¡Venimos todos con gusto, en la cena, feliz y tarde! ¡El amaneciendo, ya la luz del día nos dio! ¡Levantarte de mañana, mirarte y amaneciendo! ¡El aplauso bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!